cuatro imágenes quietas y en movimiento un mapa de zonas desérticas y una tormenta de arena radio futura son los líderes en cuanto al rodaje de los clips este es el cuarto lo produjo el programa stock de pop de la tv3 ellos mismos nos presentan este clip el tormenta de arena es un vídeo que hicimos esta temporada en barcelona con el equipo de stock de pop para tv3 es el tema que abre nuestro rp la ley del desierto la ley del mar y bueno nos encantó que el equipo de stock de pop propusiese hacerlo se rodó en una casa de el ensanche barcelona cedida amablemente por un amigo de allí